Habrán notado que últimamente en las redes sociales han buscado el modo para poder distraerse muchos famosos y no famosos. Por otro lado, algunas personas sin saber nada de nada saltan a la fama por solo tener un poco de creatividad y entusiasmo, como es el caso de este hombre, el cual sinceramente me quito el sombrero, pues su estilo de bailar sí que es único, pero se han preguntado qué hay detrás de dicho baile y energía que maneja este hombre, quédate a ver todo este video. Esta es la triste historia de Lobo Vásquez, el hombre que baila música disco. Fabio Rodolfo Vásquez, un día escuchó hablar de un concurso de baile en las redes sociales denominado el COVID Dance 2020. Él siendo un zapatero de 50 años y originario de Guatemala, decidió hacer algo distinto y puso a su esposa María Moreno y a él a analizar qué podían realizar, pues la duda y la pena era el primer obstáculo. Sin embargo, algo los impulsó más, motivación que lo inspiró a hacer algo que ahora lo lanzó a la fama, su hija, y es que Jennifer Vásquez tenía tan solo 32 años de edad cuando falleció por una insuficiencia renal en junio. Aumentado al dolor que ya sentían sus padres por el aislamiento asociado con la pandemia del coronavirus en Guatemala, quería que nos inscribiésemos para salir de esa depresión y de la sensación de estar enjaulados por la pandemia, explicó Vásquez, y para sobrellevar el dolor que sentimos. Lobo Vásquez, el señor Patrick Miller, ahora baila para anunciar pisos, zapatos y demás, pues no solo eso, sino demuestra sus técnicas de baile en distintas plataformas, pues hasta utilizan sus videos para hacer memes y ediciones graciosas. La pareja se conoció en la ciudad de Guatemala hacia más de 30 años, cuando ganaron un concurso de baile. Siempre les gustó bailar, sobre todo música disco, pero también salsa, merengue y cumbia. Pensando en lo que mucho su hija disfrutaba viéndolos bailar, se filmaron bailando Danger. El video causó sensación, Moreno apareció en un segundo video y la pareja ganó el concurso. Nuestra hija debe estar feliz de vernos felices, dijo Vásquez. Ella nos apoyaba, siempre nos decía que hiciésemos las cosas que más disfrutábamos. Sus videos se han hecho virales y sus movimientos están siendo imitados por muchos, además inspira generosidad. Un restaurante les ha prometido entregarles pollo durante un año y un supermercado les ofreció leche y otros productos. A la gente les gustó lo que hicimos, se dan cuenta de lo que hicimos para alegrar a otros, dijo Vásquez. No estamos ganando dinero ni pidiendo nada, pero si la gente quiere darnos algo de corazón, lo acepto desde el fondo de mi corazón. Acotó, en esta pandemia hay que aceptar todo de corazón porque esas cosas vienen de Dios. La pareja ha sido elogiada por su fortaleza y por generar alegría en medio de su sufrimiento. Mi padre siempre decía que la música alegra el espíritu y te hace sentir joven, expresó Vásquez. Tú puedes ser viejo, estar lleno de arrugas, pero la juventud es algo que se lleva adentro y la música te revive. Y es que sinceramente, ver bailar a este hombre emociona a cualquiera, pues a mí en lo particular me dejó un recuerdo muy fuerte de un ser muy querido el cual sin duda desearía poder volver a bailar así. Así que como bien dice Lobo Vásquez, sea cual sea tu edad, nunca olvides la juventud que llevas dentro. ¿O tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.